Hola, amantes del vino y curiosos de la cultura chilena. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos una historia épica que contar, una que nos llena de orgullo como chilenos. Don Melchor 2021, el vino que acaba de ser coronado como el mejor vino del mundo 2024. Un logro que resalta lo mejor de nuestra tierra. Este Cabernet Sauvignon ha sido reconocido con una impresionante calificación de 96 puntos por Wine Spectator, consolidándose como el vino más destacado a nivel mundial. Pero este no es solo un triunfo para Don Melchor, sino para toda la viticultura chilena, con seis viñas chilenas en el top 100 mundial, incluyendo a Vic, Montes, Viumanent, Casas del Bosque, Errazuriz y Closapalta. Viñas que no solo producen vinos excepcionales, sino que ofrecen experiencias únicas para todos los amantes del buen vino. Desde Vic, en el corazón del Valle de Millahue, hasta Closapalta, en la imponente Colchagua, cada una de estas viñas no solo representa la excelencia en vinificación, sino también el alma y la pasión de Chile. Recorridos exclusivos, catas de vinos y la posibilidad de hospedarse entre los viñedos hacen que la experiencia chilena sea un destino imperdible para los cenoturistas de todo el mundo. Si alguna vez has soñado con recorrer los viñedos chilenos, no hay mejor momento que ahora. Pero el impacto de esta cosecha de 2021 no solo es una coincidencia. Don Melchor 2021 se destaca por ser una cosecha excepcional, influenciada por una lluvia inusual a finales de enero de ese año. Como compartió Enrique Tirado, gerente general de Don Melchor, esa lluvia justo antes del enbero permitió que las uvas maduraran de manera perfecta, sin necesidad de riego adicional. Este fenómeno permitió que el vino lograra un nivel de calidad impresionante que hoy podemos degustar con cada sorbo. Las uvas mostraron gran calidad desde el principio, y eso se refleja en el vino. El 2021 es uno de los mejores en términos de calidad, dijo Tirado. Este detalle muestra cómo la naturaleza y la ciencia se unen para crear algo verdaderamente único. Chile sigue brillando en el escenario global, con estos reconocimientos, no solo como productor de vinos de alta calidad, sino como un destino vitivinícola que ofrece mucho más que solo el producto. Las viñas chilenas están redefiniendo la experiencia de los turistas, ofreciendo recorridos exclusivos por sus instalaciones, catas guiadas, cenas maridadas y hasta hospedaje en el corazón de los viñedos. Esto ha puesto a Chile en el mapa como uno de los destinos enoturísticos más importantes del mundo. Cada viña se convierte en un santuario para quienes buscan disfrutar del proceso de creación del vino desde sus raíces. Hoy, el mundo celebra a Don Melchor 2021, pero también celebra a Chile, un país que ha logrado posicionarse como un líder en la industria del vino y el enoturismo. Este reconocimiento a nivel global, especialmente en la prestigiosa lista de Wine Spectator, es solo un reflejo del esfuerzo constante y la dedicación de nuestros viticultores, enólogos y trabajadores del campo que día a día luchan para ofrecer lo mejor de la tierra chilena. Y con cada botella, nos invitan a compartir un pedazo de su historia. Este logro es el reflejo de un compromiso profundo con la calidad y la innovación. Chile, con sus paisajes, su gente y su historia vitivinícola, sigue conquistando corazones alrededor del mundo. La cultura del vino chileno se está afianzando como una de las más ricas y diversas del planeta. Con una tierra fértil, un clima ideal y una tradición que va más allá de los siglos, Chile es una fuerza imparable en la industria del vino. Y Don Melchor 2021 no es el único exponente. La lista de viñas chilenas reconocidas no termina aquí. Con Vic, Montes, Biumanent, Casas del Bosque, Errazuriz y Clos Apalta, Chile sigue mostrando al mundo su potencial ilimitado y su capacidad para ofrecer vinos excepcionales que marcan tendencia en todo el planeta. A continuación, te dejo con la lista de las viñas chilenas en el Top 100 Mundial. Destacadas por el prestigioso ranking World's Best Vineyards Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Y si quieres estar al tanto de más noticias y contenidos como este, suscríbete a Makuru 13. Activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Salud!